Donde había desolación, habrá esperanza. Donde había campos abandonados y desplazados, habrá piña, mandarinas, mangos, habrá flores. Donde había huérfanos, veremos familias. Donde alguna vez explotaron bombas y ruidos ensordecedores, sonará la vida, celebraremos la vida. Donde hubo desesperanza, habrá profesionales, habrá empresas y progreso. Donde hubo miseria, ahí habrá trabajo. Donde hubo miedo, lo llenaremos de sonrisas. Donde todavía hay desconfianza, habrá un abrazo de reconciliación. La paz es el camino. Habrá una nueva Colombia para nuestros hijos. La paz es mejor que la guerra.